¡Ahí sí! ¿Está grabando? ¡Ja! ¡Pato! Ey, ¿ya? ¡Mutavito! ¿Cómo haces el chile del plasma? ¡Yuki! ¡Ve! ¿Ele miento al modo? Bueno, el chico fue oye que usted ya se cae. ¿Por Crisanes? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Grabate vos, grabate vos, no se vaya aquí! ¡Eh, eh! ¡Ja, ja! Hola, no le firme de lado porque si no, no sale. Ahí está la linda cara del fondo escritorio de la compu de acá de Gustavito. Mira Pato, está en posición, pago en mí. No, eso no todavía, puede ser más tarde. Tocale la pelada, tocale la pelada. Esta. El OVNI. No, 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 no. Última generación. No, 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 no. No, 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 no. Lo que hay aquí a 72, 33. La vieja... Angan, la cara de desesperación Y vamos a toquetear si quieres Poner música Poner música No salió, no salió Javier Hola Acá el público del YouTube Para que se terroricen con todas las boludas Él es guampuro Aquí en el programa El Pueblos de Alta Pama Tenemos al principal Que es Pito Tenemos a Octavo Cerati Pato Bonavides Yo, el Pesquad Cristian Que le encontremos todavía un apodo Cristian Castro Y el celedero Pito El Pueblos de Alta Pama Unirro Peléa 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 los ovni ya que es como un paciente y en el lugar de aclarar el alba por ciento pero no está aquí está con la cadena la cara otra vez yo el minuto y ahora estamos la canción de javi la canción de javi la verdadera Acá te voy a dar atrás.